Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Día Político que se transmite por TSE. Mi nombre es Tony Munguí, es institución de Ramón Edgardo Matute. Bueno, el enrolamiento del Registro Nacional de las Personas ya ha registrado más de medio o más de un millón y medio de personas. Esto lo ha tuiteado el comisionado Oscar Rivera y asimismo ya hay comentarios. Lo que es el Mario Aguilar, asesor técnico de la ley electoral, mire usted lo que ha dicho. La comunicación del Registro Nacional de las Personas al Consejo Nacional Electoral indica que los comisionados han fracasado en su tarea de proporcionar la tarjeta de identidad a los hondureños. Y hay otro Twitter que lo ha elaborado, lo ha posteado el mismo Mario Aguilar, que dice que libre y liberales han manipulado la información que debe proporcionar al Consejo Nacional Electoral para la elaboración del censo electoral con propósitos de fraude electoral. Palabras, como decimos nosotros, palabras mayores. Tenemos en comunicación a Oscar Rivera, él es comisionado del Registro Nacional de las Personas. Oscar, usted ya escuchó o ya vio estos Twitter que ha posteado Mario Aguilar, quien es asesor de la Comisión del Dictamen de la Ley Electoral. ¿Qué piensa sobre esto? Buenas tardes, un gusto saludarle. Por gusto le damos los mensajes que ha publicado el abogado Aguilar. Nosotros hemos comunicado ya al Consejo Nacional Electoral en tiempo y forma para que ellos puedan tener toda la información necesaria que se necesite para la construcción de un nuevo censo. También hemos cumplido con la ley al mandarle la información pertinente a las exigencias del 43B de la Constitución, en el cual nos hacemos responsables como registro de la información que se ha captado del 2017 hasta la actualidad. En ese sentido, quisiéramos mencionarle al pueblo hondureño que nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente. Número uno, vamos a cumplir la ley. Número dos, vamos a tener una nueva base de datos con Identificate. Y número tres, creemos como registro que no es saludable para el país utilizar una base de datos que está llena de inconsistencia y que no es fiable para los procesos electorales. En ese sentido, le trasladamos al país una alerta como registro después de este millón y medio de hondureños que tenemos enrolados. Podemos decir con claridad de que la información que tiene el Consejo del 2017, el censo del 2017, tiene demasiadas irregularidades como para que confiemos en ellas. Se han encontrado 117 mil inconsistencias. ¿Nos puede mencionar más o menos las más importantes, Oscar? Bueno, imagínese usted errores en los nombres, errores en los apellidos, nombres y números de identidad, malos, fechas de nacimiento, sexo, fotografía, huellas, que nosotros con Identificate estamos resolviendo. Pero lastimosamente, las palabras del abogado Aguilar lo que mencionan es que utilicemos ese censo con irregularidades. Nosotros como registro creemos que se debe utilizar un nuevo censo construido desde cero para que el Consejo, la base de datos que el registro da, actualizada y disponible, se pueda utilizar para el proceso electoral primario 2021, solo que en ese caso necesitamos obligatoriamente una regulación del Congreso Nacional y también en la misiva trasladamos al Consejo la excitativa para que le pidamos al Congreso Nacional para que pueda regular este nuevo censo y poderse utilizar para las elecciones primarias e internas 2021. Estas palabras que ha tuiteado el abogado Aguilar significa que pertenecen también al Instituto Político, en este caso el Partido Nacional, tomando en cuenta que él es dirigente. ¿Cómo piensa usted eso? ¿Cómo lo interpreta? Yo creo que el país necesita darle certeza en los resultados electorales. Nosotros no somos un organismo electoral, pero sí somos los que proporcionamos la base de datos para las personas que pueden votar. En ese sentido, el país necesita y los partidos políticos necesitan tener la posibilidad de contar con información fiable y confiable para el resultado electoral no pueda ser criticado por nadie. Y en ese sentido, invitamos al Partido Nacional a que siga apoyándonos como lo ha hecho hasta ahora para tener esta nueva base de datos también el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal. Todos han estado pendientes de este proyecto, apoyándolo, respaldándolo y creemos que tenemos la posibilidad en el país de construir una solución para una base de datos que sea moderna, que sea disponible y que tenga la posibilidad de eliminar todas las incongruencias, irregularidades e inconsistencias que nosotros hemos identificado en el levantamiento de campo que llevamos hasta la fecha. ¿Han recibido alguna respuesta del Consejo Nacional Electoral de esto que ustedes han enviado, Oscar? Hemos conocido de manera extraoficial que ellos han comunicado al Congreso la preocupación y esperamos que el Congreso Nacional pueda tomar acción para que de esa manera tengamos la posibilidad de darle al país un proceso electoral de paz y tranquilidad y un proceso electoral que le dé certeza y tranquilidad a los hondureños por respecto a aquellos que nos gobiernan cuatro años. Y es aquí donde yo quiero preguntarle, porque se va a usar la tarjeta de identidad vieja, la que tenemos y la que se va y la que ustedes van a imprimir también, pero ¿cómo hacer esta mezcla? Si están hablando de inconsistencia en este censo, en esto que han hecho ustedes. Cuando usted hace la regla, la regla tiene que partir de que la mayoría de los hondureños tendremos el nuevo documento. Pero si alguien por alguna razón no hizo el trámite, el Consejo estará buscando un mecanismo para que esas personas puedan ejercer el sufragio validando su huella. Eso es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que una persona no puede llegar con una identidad de otro o votar, porque las huellas tactilares son únicas y no se pueden transferir. La identidad sí, las huellas no. Y en ese sentido, las diferentes bancadas han estado discutiendo en esa dirección para que el proceso electoral esté blindado y que el resultado responda a los intereses del país y no a los intereses sesgados que lastimosamente el registro tenía antes de que nosotros asumiéramos la responsabilidad. Ok, Oscar, quedémonos ahí un momentito, vámonos a una pausa comercial, ya retornamos. Está en la capacidad el registro nacional de las personas de enrolar el 100% hasta diciembre o para diciembre, tomando en cuenta que solo faltaría a partir de ahí dos meses de las elecciones primarias. Oscar. Sí, la base de datos estará lista para el proceso primario. Recuerden que el Consejo Nacional Electoral tiene como fecha tope diciembre para el censo definitivo y en esa dirección tener la posibilidad de darle al país la tranquilidad de tener una base de datos actualizada. También comentarles que esta acción que estamos ejecutando ahora ya es mucho más masiva. Hemos levantado medio millón en un periodo de 15 días y esto nos va a permitir tener la posibilidad de avanzar mucho más rápido en el levantamiento de los datos en campo en este momento. Dándole la tranquilidad a los diferentes partidos políticos de que todo estará listo para el proceso electoral primario. Con estas 117 mil inconsistencia, ¿podríamos decir también que en las elecciones pasadas votaron los muertos o no, Oscar? Yo no podría especular. Yo lo que sí te puedo decir es que estaba disponible la posibilidad de manipular. Decir de que votaron o no votaron ya es un peritaje extra que hay que hacer, pero yo sí te puedo decir que los muertos estaban disponibles para votar. Y eso le genera una inestabilidad al proceso electoral y también las inconsistencias con respecto al tema de los nombres y los datos personales. O sea que para las próximas elecciones, si no se ponen las pilas por decir así, ¿iba a pasar esto, Oscar? Es necesario que el pueblo hondureño pueda tener procesos electorales transparentes, que confiamos todos en ellos y que las instituciones somos responsables de decir la verdad, de trasladar los elementos claros, contundentes al pueblo hondureño para que todos tengan claro de que se está haciendo un trabajo para poder corregir los errores del pasado. Dirigentes políticos como Salvador Narral ha cuestionado bastante este enrolamiento. ¿Qué opina de eso, Oscar? Yo creo que todos tienen el derecho de criticar. Nosotros todas las críticas las tomamos como un apoyo porque lo que necesitamos es blindar un proceso. Cualquier situación de bebeduría, de acompañamiento, de crítica al mismo proceso nos permite a nosotros ir mejorando cada vez más. Agradecemos el apoyo que nos están dando hasta aquellos que nos critican. ¿Ustedes han llegado? ¿Ustedes han llegado a los barrios, a las colonias, a las comunidades? ¿Cómo ha sido la aceptación de este enrolamiento del Registro Nacional de las Personas? Quiero agradecerle al pueblo hondureño. Ha sido masivo y ha sido ejemplar. Honduras realmente tiene una ciudadanía muy decidida a poder apoyar aquellos cambios que sean beneficiosos para la mayoría. Y en ese sentido hemos encontrado un pueblo hondureño dispuesto a acompañar, a fortalecer y a blindar un proceso como el de identificar. ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño de esto después de este enrolamiento, Oscar? Bueno, nosotros vamos a tener un registro con una base de datos nueva, con una base de datos disponibles y también una base de datos que nos va a servir no solo para los procesos electorales, sino para dar seguridad a los hondureños para que el tema de seguridad nacional se fortalezca. Es un tema fundamental. Aquí, lastimosamente, se fabricaban los hondureños y nosotros como registro hemos tenido que actuar en un par de casos que la Fiscalía ha procesado y hemos apoyado para que se hagan las investigaciones necesarias. Entonces, todos estos elementos deben de blindarse, de sanearse y no volver a caer en ellos para que el país pueda caminar en una senta de transparencia, de construcción y de paz en el país. ¿La falsificación de estos documentos como la tarjeta de identidad, este delito podría disminuir ya con este sistema moderno que ustedes tienen? Sí, lo que nosotros tenemos en Honduras no es la falsificación del plástico, sino que la generación de manera falsa de un hondureño, que es peor todavía. La identidad salía como original, pero los datos eran falsos. Y con este sistema que nosotros estamos creando, le damos la certeza al pueblo hondureño de que la información va a ser fiable y segura. ¿No tienen que tener quejas entonces los políticos de ahora en adelante, Oscar? Bueno, la política es permanente e infinita. La discusión, la contradicción es necesaria en un país. Lo que necesitamos nosotros ahora es replantearnos con reglas claras que nos permitan avanzar en una sola dirección y con los mismos pesos y contrapesos necesarios para que la hondureñidad se sienta confiada en los resultados. ¿Sus últimas conclusiones, Oscar? Invitar al pueblo hondureño a que se sigan rolando. Estamos llegando a cada barrio, colonia, aldeo y carcería a nivel nacional y esperamos que nos sigan acompañando. Agradecerle a todo el equipo de Identifícate y del Registro Nacional de las Personas por ese apoyo y respaldo que le han estado dando el equipo de comisionados, Rolando, Roberto, que hemos estado trabajando para que el pueblo hondureño pueda contar con una nueva identidad y con una nueva base de datos. Bien, muchísimas gracias, Oscar Rivera, por esta participación y por estas aclaraciones del censo electoral que está haciendo el Registro Nacional de las Personas. Vámonos a una pausa comercial, enseguida volvemos. La gente se está preguntando cuándo se van a reanudar las sesiones en el Congreso Nacional de la República, tomando en cuenta que Libertad y Refundación Libre se retiró porque no estaba de acuerdo con algunas situaciones del Consejo Nacional Electoral o, mejor dicho, de la ley electoral. Me encuentro con Harry Dixon esta tarde. ¿Cuál será la postura o sigue siendo la misma postura, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en su programa. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y a los compañeros que van a estar en este programa. Bueno, todavía no tenemos una información clara. Yo creo que para todo va a depender si los señores del Partido Nacional quieren o no quieren respetar los acuerdos. Y dentro de esos acuerdos está aprobar la nueva ley electoral. para que sirva para las elecciones primarias. En esos acuerdos está regular dentro de esa ley electoral lo que es la mesa receptora de votos. En esa nueva ley electoral está una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo electoral para que los procesos electorales sean transparentes. Yo creo que eso es lo básico que se está pidiendo dentro de Libertad y Refundación. Eso fue lo que se firmó con todos los partidos políticos. Esos fueron los acuerdos. Pero posteriormente parece ser que los conflictos internos del Partido Nacional no permitieron que el doctor Mauricio Olívar Herrera cumpliera con los acuerdos y por eso se rompe la sesión del Congreso Nacional. Nosotros nos retiramos. Y hasta que ellos no decidan cumplir con esos acuerdos, pues nosotros no vamos a regresar a discutir una nueva ley electoral. Yo quiero dejar muy claro acá, porque he escuchado en algunos medios de comunicación dicen es que seguramente hay agendas ocultas en la posición del Libre. Yo digo la única agenda oculta son esas conspiraciones que hay dentro del Partido Nacional para volverse a robar las elecciones. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es lo que está pidiendo la mayoría del pueblo hondureño, que en verdad esa nueva ley electoral traiga reformas electorales sustanciales que nos dé un alto nivel de garantía que los próximos procesos electorales van a ser transparentes. Yo creo que eso no es pecado, eso no es delito. Y ojalá que los líderes del Partido Nacional, esos líderes más visionarios, entiendan que esto no puede seguir igual, que no pueden seguirse robando las elecciones, que no pueden seguir a la fuerza en el poder, que tenemos que ir a un proceso electoral y que sea el pueblo que decida de forma transparente a quien quiere que dirija los destinos del país. Yo creo que eso es lo único que se está pidiendo. De lo contrario, Libertad y Refundación no va a ser cómplice de las estrategias. Hemos hablado de las acciones ilegales del Partido Nacional de Honduras. Así que ojalá que podamos llegar a un acuerdo, acuerdos que ya se llegaron y solamente tienen que respetar. Han hablado ustedes con el Partido Nacional de Honduras y también hemos hablado con el comisionado del Registro Nacional de las Personas donde dice que hay inconsistencias en el censo electoral y así mismo dice que no se puede ir con este mismo censo electoral a las elecciones primarias. ¿Qué opinas sobre esto, abogado? Pues precisamente por eso. Yo creo que hoy el presidente del Registro Nacional de las Personas, el señor Brevé, nos está dando la razón porque ellos están viendo que es un censo totalmente desfasado, un censo contaminado, un censo que no refleja la realidad poblacional en Honduras, que necesitamos ir a un nuevo proceso electoral primario y a un general con un censo totalmente depurado y con una nueva tarjeta de identidad. Esas tarjetas de identidad donde usted ya no se parece porque hace años tuvieron que haber sido restituidas, pues con esas tarjetas de identidad no se puede ir. Y yo creo que es lo único, es lo único que tiene el Partido Nacional que aceptar. ¿Qué cuesta tanto eso? ¿Qué cuesta ser transparente? ¿Qué cuesta regalarle al pueblo hondureño después de una crisis sanitaria como el COVID-19 un poquito de tranquilidad en el proceso electoral? Hoy no deberíamos de estar discutiendo ya. Esa nueva ley electoral ya debería estar aprobada, ya deberíamos estar tranquilos los hondureños que vamos a ir a procesos electorales totalmente transparentes. Hoy la población lo que necesita es estar tranquila. Pero no, aquí nos tienen debatiendo por algo que ya se había acordado, por algo que ya se había firmado y por algo que ya damos por un hecho, pero seguimos en el conflicto porque siempre, siempre está esa, como dicen, esas piedras en el camino que no nos permiten fortalecer la democracia en el país. Yo le agradezco bastante, abogado, y vamos a estar pendientes de las reuniones del Partido Libertad y Refundación Libre porque en el transcurso de esta semana se van a estar reuniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No te pierdas la oportunidad de comprar de una forma fácil, rápida y segura. Seguimos siempre con este tema de la ley electoral en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días? ¿Cuál es la participación que van a tener los partidos emergentes? ¿O qué están solicitando los partidos emergentes? Esta tarde me acompaña Lenín Rodas. Él es el suplente del Partido Unificación Democrática. ¿Ya tenemos comunicación con Lenín? Buenas tardes, Lenín. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Y referente a la pregunta que usted está haciendo, hay que saber que ahorita está simplemente pausado el proceso de aprobación del proyecto de ley que se presentó, pero que sin embargo este proyecto de ley viene a ser perjudicado no solo a los partidos no tradicionales, sino que a la misma democracia en sí, a la población hondureña, porque es un proyecto de ley excluyente, es un proyecto de ley que empieza a seleccionar partidos de primera, de segunda y de tercera, cuando la Constitución de la República dice todo lo contrario, no hay partidos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Entonces nosotros seguimos en alerta, no vamos a permitir que cualquier reforma venga a lesionar la democracia hondureña y vamos a pelear por lo que consideramos justo y por lo que la Constitución de la República emana. No vamos a permitir que, como lo dijo varios diputados ahí, regresó a Honduras al triunvirato. Ya no es una democracia, sino que es un triunvirato en el que el Partido Nacional Libre y el Partido Liberal se pusieron de acuerdo para desdibujar o simplemente no darle participación al resto de las fuerzas políticas y en esa lucha es la que estamos. Lenín, yo he escuchado a bastantes dirigentes de partidos emergentes que dicen que no va a participar en la discusión de esta ley electoral, mientras tanto no se eliminen aquellos artículos que los marginan a los partidos emergentes. ¿Comparte usted esa opinión? Claro que sí. En primer lugar porque ni nos dan la participación para que la población hondureña lo entienda. Por ejemplo, su servidor quiso ingresar y siendo miembro de la Comisión Electoral, quiso ingresar a la discusión de esta ley y no me dieron participación. Ahí está todo, inclusive la denuncia fue presentada ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y ya es una decisión y un acuerdo que tenemos los diputados que no vamos a participar mientras estos señores quiten del proyecto de ley los artículos que nos están excluyendo. Y yo se lo resumo. La participación en mesa. Imagínense ellos cómo pelean la participación de ellos en mesas al grado que nos están dejando fuera. Nos están quitando el financiamiento. Nos están quitando la representación en el Parlamento Centroamericano. Entonces, esas son las famosas reformas electorales que ellos se jactan de decir que tienen este proyecto de ley. Pero pregúntale usted por las reformas que el pueblo hondureño está pidiendo, como por ejemplo, la segunda vuelta. A ver, ellos no dicen nada. Ellos no hablan nada inclusive del nuevo censo. Entonces, prácticamente las reformas que ellos están hablando lo que deben hacer es perjudicar. Y no solo nosotros como partidos, sino que a cualquier otro ser humano, a cualquier otro hondureño que quiera participar, no le van a dar la oportunidad. Así brevemente, lo que la gente critica y dice es que ustedes tienen negociaciones en las mesas electorales ¿De qué negociaciones estamos hablando, Ley? Es que fíjese que eso, en primer lugar, nadie ha presentado una denuncia formal ni frente a lo que antes era el tribunal, que ahora es el Consejo Nacional Electoral. Y fíjese que las mayores denuncias que se dan en eso, se dan en las internas de ellos. Públicamente, usted revise todas las denuncias que se han hecho, es en las internas de ellos. Nadie ha dicho, a la UD le compraron tantas credenciales, a Alianza Patrónica le compraron tantas. Y que lo presenten y lo prueben. Y lo otro también es que si hay un vendedor, también hay un comprador. Entonces, pregúntese usted quiénes son los compradores. Ok, muchísimas gracias. Le agradecemos a Lenín Rodas, diputado suplente de la Unificación Democrática. Sin duda, vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos programas de Día Político. Hasta aquí Día Político. A continuación, Edgardo Melgar con Noticieros hoy mismo, Edición Estelar. Buenas tardes. Día Político.